como le hemos venido informando desde esta madrugada intensa intensa movilización la que se ha registrado en Nextlalpan en el estado de México por una fuga de gas LP una toma clandestina le agradezco mucho a David León Romero director nacional de protección civil que nos atienda ¿Cómo está? Buenas tardes. Gregorio, qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos de Radiofórmula y Telefórmula efectivamente desde muy temprano en el centro nacional de comunicaciones aproximadamente a las tres de la mañana recibimos este reporte de la fuga de gas derivado de una toma clandestina en este ducto Gregorio que corre desde Reforma Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco, es decir, es un ducto que trae gas, el gas LP que nosotros usamos en nuestras viviendas, un tubo de aproximadamente veinte pulgadas, veinticuatro pulgadas, y bueno, tuvimos este incidente de inmediato en coordinación con los tres niveles de gobierno, se logró la evacuación de la población, hacer un cerco de seguridad para resguardar a la población que no se acercara a suspender las operaciones de la vía del pena y aquí una una instalación de tren, suspender el tránsito vehicular, los ingenieros de Pemex trabajan desde muy temprano ya en el sitio de la fuga, primero que nada está disipando este gas remanente que queda dentro del ducto una vez que se hace el cierre de las válvulas que seccionan este ducto, el gas que ustedes están viendo en imágenes es el gas que queda cuando cerramos como si cerrábamos la manguera de nuestro jardín, el agua que queda dentro de la manguera, bueno, es ese justamente ese gas que estamos viendo. Pero es bastante, ¿no? Porque esto va a continuar durante varias horas más, según estábamos recibiendo sus reportes, señor coordinador. Gregorio, yo creo que esto puede llevar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas. ¿Ah, sí? Dependiendo de lo que encuentra el personal de Pemex que está haciendo los trabajos para ubicar el daño en el ducto y hacer la reparación, esos son los procesos, por eso le pedimos a la sociedad, a la comunidad calma decir, Gregorio, que las personas que fueron evacuadas se habilitaron o se habilitó un albergue temporal, por supuesto la Guardia Nacional está resguardando sus viviendas, es decir, tenemos rondines de Guardia Nacional, más de setecientas servidores públicos estamos aquí en el sitio de la de protección civil de municipios del estado de Pemex de Sedena de Guardia Nacional, no es un manejo sencillo, Gregorio, por el tipo de combustible, pero afortunadamente se lograron realizar labores previas a que sucediera alguna emergencia mayor. Fíjese, lo más importante aquí pues es declarar que hay saldo blanco. Usted nos puede confirmar que no hay una sola persona afectada. En este momento no hay un solo herido ni ninguna pérdida de vida humana, afortunadamente, te repito, tenemos este perímetro de seguridad aproximadamente de dos kilómetros a la redonda, donde no está pasando la población, no hay actividad, eso nos permite resguardarla y que están hombres y mujeres extraordinarias trabajando aquí en el sitio para poder reparar esta toma clandestina que se dio en este ducto de gases, Gregorio. Claro, y pues sí, el problema de las tomas clandestinas, digo, los problemas que hemos observado a lo largo y ancho de la República Mexicana, desde luego a través de los poliductos. Este tema de la toma clandestina, digo, me queda claro, ya tienen ustedes plenamente ubicado el lugar, vamos, en el momento en que en que surge la fuga, se dieron a la tarea, me imagino, de pues de realizar, además de la reparación de la fuga, lo que sigue es pues una una revisión exhaustiva, ¿no? De inmediato lo que se hizo fue reportar a las a la aquí hay una un destacamento de Sedena muy cerca del punto de la fuga, por supuesto, Protección Civil Municipal acudió al auxilio, se hizo la evacuación de inmediato, y lo que se hace, Gregorio, es con agua, mantener, con pipas de agua, mantener el gas que está saliendo, este gas remanente que tiene el duplo, mantenerlo controlado, contenido, mientras los ingenieros, los especialistas de Pemex, realizan excavaciones alrededor del punto donde se encuentra la toma, justamente para ver el nivel de daño que tiene y la reparación que se tendría que hacer. Ese es el proceso, y por eso vemos que los bomberos tiran agua sobre la sobre la salida de este gas, justamente para contenerlo, es decir, que no se expanda. Claro, muy importante seguir pendientes entonces en el desarrollo de las próximas horas, en el transcurso de las próximas horas, dice usted, de 24 a 48 horas, cuando quede esto totalmente, digamos, pues ya libre de riesgos para la población. Debo preguntarle otra cosa, durante los últimos días, bueno, hemos tenido información relacionada con estos microsismos, que ha sido como que una actividad, como una actividad constante aquí en el Valle de México, en el centro de la República Mexicana. A ver, cuéntanos un poco, estamos entrampados, podríamos decir, una especie de enjambre sísmico, es lo que he estado repasando de información, David. Gregorio, primero que nada decirte que en este extraordinario territorio mexicano confluyen cinco placas tectónicas. En los últimos siete meses de este año, hemos tenido quince mil quinientos sismos en todo el país. En el último mes tuvimos veintidós sismos con epicentro en la Ciudad de México. Desde mil novecientos setenta y cinco al día de hoy, ha temblado con epicentro en Ciudad de México aproximadamente doscientas setenta veces. Estos sismos que hemos tenido en Ciudad de México, que bien relatas, tienen una magnitud pequeñita, magnitud dos, magnitud no más de tres, no hemos tenido más de tres. El de mayor magnitud fue un magnitud tres en el año dos mil tres, con epicentro en mil palta. Esto se deben a las fallas que tiene el territorio, y también esta faja que corre, esta faja volcánica que corre desde Jalisco hasta Veracruz prácticamente. Bien. Lo sentimos mucho, lo sentimos con una gran intensidad, porque está temblando justo debajo de nosotros. Hemos instalado de la mano del Instituto de Ingeniería del Senapred y, por supuesto, del Servicio Sismológico Nacional, algunos equipos extras para poder detectarlos. Estos sismos que tenemos en Ciudad de México, Gregorio, no se deben a las obras de infraestructura. Las obras de infraestructura que se hacen, se hacen a cuarenta metros de profundidad, y el epicentro de estos sismos, Gregorio, está aproximadamente a dos kilómetros de profundidad. Estos veintidós sismos, Gregorio, estos quince mil que hemos tenido, quince mil quinientos que hemos tenido en todo el territorio nacional a partir del primero de enero, estos dos mil noventa y cinco sismos que hemos tenido en todo el territorio nacional en el mes de julio, deben ser recordatorios de que debemos prepararnos mucho mejor. La sismicidad no la vamos a poder controlar, pero lo que sí podemos controlar, Gregorio, es nuestra preparación. Este fin de semana es una gran oportunidad para que todos los que nos escuchan realicen un plan familiar de protección civil ante el riesgo que existe en el territorio, ya sea la costa, la montaña o el centro del país. Muy importante tomarlo en consideración, esta actividad de estos microsismos o el enjambre sísmico, que sabemos entonces que es un tema temporal y que eventualmente pues volveremos a a lo habitual, ¿no? Que de repente se presentan sismos de mayor magnitud, no probablemente con epicentro en la Ciudad de México, ¿sí? Es correcto, Gregorio, no podemos controlar, nadie podrá predecir ni pronosticar cuándo va a temblar, lo que sí podemos controlar es nuestro nivel de preparación, Gregorio. David León Romero, muchas gracias, coordinador de protección civil, muchas gracias por atender nuestra llamada. Ha sido un gusto platicar contigo, Gregorio, bonita tarde. Igualmente para usted, gracias, David León Romero, hablando del tema de allá del Estado de México y esta actividad, ¿verdad? Y yo creo que pues aquí en la Ciudad de México se ha sentido, ¿no, Laurita? Se han sentido, pero como un jalón. Sí, y no se activa la alerta sísmica. No, no se activa, pero se siente ese jalón, y este, y sí, sí. Y luego revisa uno el sismo lógico y sale magnitud dos punto y cacho, tres a lo mucho, ¿no? Bueno, desde el uno punto ocho, que esta semana hubo uno, en esta semana se registró. ¿Esta semana? ¿A qué hora? No lo sentí, no lo sentí. No fue la tarde, no, no, es que te digo que se siente como un estilo de. Sí, sí, un jaloncito, ¿no? Sí, un jaloncito y ya, entonces, bueno, aprender a vivir con con esto. Con la actividad.